Un día histórico, tenemos a nuestro secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, al maestro José Manuel Vera Salinas. Bienvenido maestro a esta heroica ciudad de Guajua, Pandelón. Y sobre todo a nuestros policías municipales y viales, quienes son una parte fundamental en el tema de seguridad en nuestro municipio. Han estado colaborando, han estado capacitándose, certificándose, y hoy los resultados los tenemos vistos aquí enfrente de nosotros. Esto es consecuencia de una gestión, pero sobre todo de la sensibilidad que caracteriza al maestro José Manuel Vera, a quien conozco de hace años, y que cada vez que llegaba a su oficina a pedirle audiencia, siempre estuvo recibiéndome con mucho gusto. Y hoy se comprometió a que nos apoyaría con dos patrullas, y son tres las que en esta mañana nos va a hacer entrega. Y nos da gusto que nos acompañe en diversos sectores de nuestra sociedad de Guajuapan, a Círculo Empresarial, a los gasolineros, a la delegada regional de la Mixteca, a la licenciada Yolanda, a mis compañeras y compañeros concejales, que como siempre están con nosotros, a los alumnos del COBAO, de las diversas colonias que hoy están presentes. Muchísimas gracias. Sean bienvenidos a este evento de entrega de patrullas por parte del maestro José Manuel Vera Salinas. Bienvenido, maestro, y muchas gracias por su presencia aquí en Guajuapan en esta mañana de 6 de noviembre. Bienvenidos todos.